¡Hola! ¿Cómo anda gente? ¿Cómo anda gente? ¿Cómo andan gente? Me acabo de despertar como en la mayoría de mis videos Hoy nos toca video de Un día comiendo como Esto ya es una sección del canal infarible Ya hice Un día comiendo como mi hermano Un día comiendo como mi novio Un día comiendo como mi hermano Y este día comiendo como Otro tipo de temática Hoy la víctima hoy le tocó a mi papá Obviamente que en el último video de mi hermano Les dije Dígame quién quiere que sea la próxima persona que invite su comida La mayoría de los comentarios fue Edu, 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 Edu Aparte saben que a mi viejo como que le gusta cocinar Entonces como que deben pensar que su alimentación debe ser interesante Así que no sé Dije ¡Oh! Listo Hoy vamos a comer como coma mi viejo Ayer le escribí Le dije Pa, me tenés que hacer un favor Cada cosa que comas Cada cosa que tomes Cada cosa que ingieras Necesito que me mandes una foto Con su respectiva explicación de qué tengo que comer Porque te voy a imitar tu comida diaria Por lo que recuerdo Bueno, yo no vivo con mi papá ya Pero por lo que recuerdo Cuando vivía con mi papá Mi papá no comía mucho Yo no sé Qué me va a deparar del día de hoy No sé Qué tanto va a comer Por ahí cambió De lo que yo recuerdo No comía No me pasa que los papás no comen mucho Como que ¿En qué momento almuerzan tus papás? No sé si es algo de mis papás Pero siento que en general Como que Se levanta, desayuna algo La tarde te pica algo No sé qué A la noche sí te hace una cena Tipo una cena, cena, ¿entendés? Pero como que siento que mi viejo En qué momento comía Yo no lo voy a comer Así que bueno No importa Lo que importa es que tengo la primer foto Mi padre me pone Buen día Chu Me dice chu ¿Por qué? Ahora no Y tenemos una foto Que hay un plato Con una tostada Y un café Por eso Gonza me gritó recién Que ya estaba Chumbi café Porque él se iba a hacer café Y como yo vi que había café Le dije Che, hacerme un café a mí también Porque lo voy a tener que desayunar Temprano en la mañana ¿Qué? Bueno, gracias Arranqué con café con leche Y una tostada con queso crema Y huevo revuelto Después que saco a coco Sigo con mate Y me pongo a laburar Cuando hay Me clavo una fruta Eso bueno Igual si no hay fotos Porque todavía no O sea, lo va a hacer después Espero que me avisen Y abajo me pone Mirá si te mandaba esto Me manda una foto De una tostada Pero es como una tostada Súper, no sé Gourmet Que dice Suero de queso emulsionado Tomates confitados Y pesto Tipo una paja O sea, tenía una paja Tener que hacerme ese desayuno Porque no tengo ni un cuarto De las cosas que hice ahí Ni siquiera entiendo Qué significa lo que hice ahí Pero bueno La cuestión es que arranco Con una tostada Con queso crema Huevo revuelto Y café Que es lo mismo Que desayunó mi hermano Así que bueno Queda medio repetitivo Pero se ve que es de familia No sé O sea, yo realmente No, o sea Es lo que realmente él come Yo no le digo Ay, come tal o cual cosa O sea, come lo que come Y me manda la foto Y bueno, da la casualidad Que se ve que es de familia Que comió lo mismo Que mi hermano Que mi hermano había comido Dos tostadas Con huevo revuelto Y queso crema Me acuerdo Ni yogurt No había comido café No había tomado café En este caso Es una tostada Con huevo revuelto Queso crema Y café Que acá Gonzame hizo el café Ah, no es tan dulzado Voy a hacer la tostada Con queso crema Y huevo revuelto Voy a hacer un solo huevo Porque en la foto O sea, papá no fue muy específico O sea, mi hermano me decía Ey, tenés que comer tal pan Tenés que comer tal queso Por suerte no Así que bueno Tengo acá Queso crema Y huevo ¿Por qué creo que usan Este queso crema En mi casa? Yo como que se me re Está enfriando el café Que me llevo a usar Ahora lo voy a revolver Y tal Y ahí tengo el pan Y el plato Esperando Bueno Le ponemos A la tostada Que yo ya la tengo El queso crema Ah, bueno No di mi opinión Pero claramente Como dije En el video de mi hermano ¿No? Un buen desayuno Es un desayuno Que podría comer yo Tranquilamente No se sale De los parámetros De mi desayuno Porque a veces como Literal A veces desayuno Es lo mismo Ahora tengo el huevo Bueno Ahora sí Desayuno listo Ya puedo arrancar Mi día Cafecito Tostadita Muy rico Desayuno Terminado Bueno Me estaba por ir al gym Va, me estaba preparando Para irme al gimnasio En realidad Va, ya me preparé Y me llegó Una foto de mi padre Eso quiere decir Que algo ingirió Eso quiere decir Que yo también Lo tengo que ingirir Así que la voy a abrir Right now Ah, bueno Detalle No tengo nada de O sea, hace como Dos o tres horas Que comí la tostada Y tal Pero no tengo hambre Es más Yo en general Voy a entrenar Casi sin comer Porque no me da hambre Como que me da hambre Después Y ya comí Y voy a tener que volver a comer Como que no tengo hambre Pero bueno Es la gracia de este video, ¿no? Me voy a adaptar igual Me pone una foto Y me pone Mate, manzana, banana Laburo Dale Bueno, mi papá Agarrando la pala Ahí con la notebook Trabajando Porque mi viejo Trabaja mucho Desde la casa También va a una oficina Pero como que Trabura mucho También desde la compu En la casa Le mando una foto El mismo plato verde Ese plato Si ven el video de mi hermano De comiendo con mi hermano También está muy presente Es como el plato de plástico Que usan para cualquier cosa Hay trocito de manzana cortados Trocito de banana cortados Y mate Laburo Cosa que en este video también Estoy trabajando Porque grabar este video Es mi trabajo Era obvio que iba a estar el mate Yo ya sabía que iba a haber mate Porque mi viejo Se la pasa tomando mate De hecho probablemente Tomo mate todo el día Pero bueno No me jode tanto Porque ahora tomo mate Me sigue sin gustar tanto Pero ahora como me acostumbré Y en la facultad A veces tomo mate Entonces como que con el mate Ya no tengo tanto conflicto Y me copa que sea fruta Porque no tengo tanta hambre Y aparte yo re como fruta Y tengo banana Y tengo manzana Y tengo mate Así que todo perfecto Lo voy a comer sin hambre Porque no tengo hambre Banana Manzana Un platito No me dijo cuánto Pero como no tengo mucha manzana Voy a cortar media banana Y media manzana Acá tenemos banana y manzana cortadita No lavé la manzana chicos Me olvidé Voy a tener que lavarla así en trozos Ay que paja Bueno creo que mi viejo En la foto había puesto mate chiquito Algo así Pero no tengo un mate chiquito O sea tengo este mate Que voy a tener un centro Y que va a faltar Te voy a comprar un mate chiquito Y Nunca sé cuánta hierba voy a poner Siento que siempre lo pongo poco O pongo mucha Que todavía soy inexperta En esta del mate Por más de que lo tome No sé Yo le puse ahí Y acá tengo el termito Que ya le calienté el agua Y la frutita Bueno acá tenemos el spot Igual que la foto de mi padre Verán Está igual el mate La fruta La compu Porque ya que mi padre Me mandó la foto con la notebook Trabajando Me motivó Para de paso Hacer lo mismo Y hacer un par de cositas De la facu Que tengo que hacer Entonces dije Bueno me tomo un momento Para adelantar un par de cosas Que estoy gustando Estoy atrasada En realidad Tengo que hacer muchas cosas De la facultad Que me estoy haciendo la boluda Hace dos semanas Como les he contado A mi me gusta ir resumiendo Clase a clase Todo lo que vamos viendo Para no llegar al examen en bolas Desde que empezó la facultad Que no hice ningún resumen de nada Quiero ponerme al día Mientras Nos lo fumamos Y vamos a ver que tal esto Otra cosa que me conflictúa Mucho de mate Son los termos No entiendo como se abre A ver De una lo abrí bien Siempre enroja Y no sale O sale poco De una mirá Mirá que bien que sale Ah no Yo ya soy una experta del mate No le puse mucha yerba Me parece A mi siempre me lo seban Yo nunca sego del mate No lo sé Tiene la pinta de estar hirviendo esto Dicho y hecho Y bueno Me voy a poner Con toda la paja del mundo A hacer un par de cosas Que tengo que hacer De la facultad Ya fui a entrenar Volví Me bañé Y tenía un mensaje Mi papá Que me llegó Hace un rato Y todavía no lo abrí Porque iba a esperar a bañarme Y llegar a casa Y tal Para ver Que es lo que me toca Almorzar en el día de hoy La verdad que no tengo Ni idea No tengo ni idea Que puede llegar a mandarme Porque realmente Como les digo No sé que come mi papá No sé que almuerza mi papá ¿Entendés? Es como que No recuerdo en casa Haberlo almorzar Así que vamos a ver Que me manda Ok Se bloquee muy bien al plato No sé que onda Que parece como Edu estética La única cagada de esta foto Es claramente la bebida Vino Es lo que menos me puede llegar A apetecer Almorzar Después de venir a entrenar Una copa de vino O sea tengo ganas de morirme Porque literal No me gusta el vino Y de última Si me gustaría Lo tomaría a la noche O en otro plan Mi viejo toma vino Así con las comidas Con las cenas o tal Tipo poco Pero toma Yo no tomo nunca No me gusta Me parece desagradable Y me parece la bebida alcohólica Más fea de todas las que existen En el mundo Prefiero tomarme un shot de vodka Antes que tomarme vino El plato se lo ve súper tentador Se lo ve sano Se lo ve divino No sé que tiene Ensalada de atún Rúcula Me encanta que mi papá Le puso toda la onda Y literal Me especificó todo Yo pensé que me iba a mandar la foto Y chao Ensalada de atún Rúcula La rúcula No me encanta La cantidad de rúcula No me copa tanto Hubiese preferido otra Pero bueno Otra hoja Cherry Huevo duro Aceitunas negras Semillas de sesas Alineado con acheto balsámico Y oliva No sé qué significa alineado No sé si se lo corrigió El autocorrector O qué quiso decir Pero bueno Entiendo que tiene acheto balsámico Y miel acheto En las ensaladas No me gusta Pero vos no, no importa Oliva, bien Copa de vino tinto Y tostada panujar Está bárbara Rica, fresca Me la sube Que es algo fácil de hacer Tengo que ir a comprar Un par de cosas Porque no tengo todo Lo que lleva esto Vino no tengo Rúcula no tengo Pero bueno Voy a comprar las cosas Y vamos a recrear este almuerzo La ensalada me copa Dentro de todo Creo que bastante bien Así que bueno Voy a ir a comprar Y vamos a almorzar Bueno voy a empezar Acá lo que hice fue Bueno en la tabla Estoy cortando como todos Los ingredientes acá Y los voy a empezar a poner Bueno tenemos por un lado La rúcula No sé si estos palos De la rúcula se comen O sea En la foto se ve como que sí Pero no tan largo Los cherries Que los corté todos Hay que ponerle atún Que yo tengo acá En un tapercito Porque usé una lata Que no la usé entera El otro día Así que me viene bárbaro Para ya comérmelo Así que le voy a poner El atún de acá Las aceituras negras Que soy una boluda Que las compré Y las compré con carozo Y claro para la ensalada Tenía que haber comprado Sin carozo Para poder cortarlas Pero igualmente Las corté Aceituras negras El huevo Huevo duro Que lo tengo que cortar A mí me gusta cortarlo Así medio grande Como que no me gusta Cortarlo tan chiquito Pero ahora vamos así Ah, las semillas Nunca le pongo a las ensaladas Así que voy a ver Si me copa Él me dijo de sésamo Pero conseguí estas Que son girasol, sésamo y chía No conseguí solo de sésamo Pero bueno Cumple con la consigna Para romper las pelotas No sé si eso es mucho No sé, nunca le pongo semillas A Cheto Que compré también Ya el olor como que O sea, me gusta por ahí Para cocinar en la sartén Pero para sí Con ponerle la ensalada Creo que le puse un montón O sea, que le voy a poner un poquito Y el aceite de oliva ¿Listo? Ah, sal No me lo dijo Pero supongo que le puso Bueno, le voy a poner sal Vamos a probar igual Es una ensalada bastante distinta De las que me suelo hacer Así que por ahí encuentro No sé, un sabor de ensalada Que me re gusta No sé, son combinaciones Que no suelo comer Con aceto Con aceituna Con semillas Son cosas que no Pero por ahí queda bárbara No sé Bueno, vieron En la foto Había un pancito Que es el pan de Mazamadre Que hace mi papá Y yo justo el otro día Vieron en el video anterior Con Conza Compramos un pancito Así de ese estilo Que lo cortamos Y lo frisamos Así que estoy calentando uno Para que quede igual, igual Y vamos con el maldito vino Y acá tengo una copa Que no uso nunca Porque no tomo alcohol Básicamente Pero bueno Vamos a servirles un poquito de vino No piedan más ¿Por qué? Ahora, la pregunta es ¿Cómo carajo? O sea, en mi vida Descorchó un vino Tengo ni idea O sea, sé que tengo Este artefacto, ¿no? Y entiendo Tampoco soy tan pelotuda, ¿no? Que va así Pero nunca lo hice Nunca No tomo vino No tomo vino Entonces nadie me explica Qué tengo que hacerlo Sé que lo tengo que clavar Encima no está Bonza para preguntarle Lo voy a Intentar enroscar En el corcho Y después voy a hacer Fuerza para arriba A ver, ahí se está incrustando No sé cuánto lo tengo que incrustar Pero lo voy a incrustar Lo más posible Y ahora supongo que tengo que hacer Para arriba Para abajo No Ay, no Yo pensé que esto Se podía hacer así Para arriba No, voy a necesitar ayuda Sí o sí Le voy a hacer una videollama A mi papá Ay, no, chicos Soy Juan River Papá está yendo a la cancha Ay, ¿qué hago? No puedo No entiendo No entiendo Ahí esas son las cosas De sentido común Que no entiendo No entiendo No sé cómo Me voy a tener que buscar A mí en YouTube ¿Te ha pasado que Tengo una botella de vino Y pensamos que Sí, sí, sí Me ha pasado Me explica Es como mierda Ah, es como Así Y luego Con el segundo tiempo Lo fijamos Ahí va Ahí sí La señora me salvó la vida Ahí sale Claro Hace como un tope Con esto Plateo Tuki Sale Qué satisfactorio Creo que lo logré Ya puedo sacarlo Ah, no Pero está durísimo Ahí va, ¿eh? Está saliendo Tuki Bueno, listo Tampoco nos vamos a emborracha En la foto Tampoco está muy servido El vino O sea, está por poquito Y aparte esta copa Es enorme Es más grande Que la copa de la foto No les voy a mentir No me voy a tomar Una copa de vino Porque primero Me voy a poner en pedo Y no es momento Ni hora Segundo Porque no me gusta Ok, así quedó el plato ¿Podrán juzgar ustedes Si está igual Al de la foto de mi viejo O no? Creo que el de la foto De mi viejo Se ve más estetic Se ve como Por alguna razón Mejor que el mío Así que voy a continuar Con mi deber Ya que me fui al gimnasio Y dejé lo que estaba haciendo Y vamos a almorzar Bueno, pinta tiene Yo creo que sí Solo que el de mi viejo Se ve mejor Por alguna razón Llevo el momento De la degustación O sea, tengo que admitir Que mi papá Al obligarme a poner vino En una copa Y hacer una ensalada De aspecto medio gourmet Me siento como Medio como si Como si estuviese En un restaurante Así gourmet O como Como si viviese En una mansión Y estoy almorzando Un plato healthy De comida Con mi copa de vino Tengo sensaciones Encontradas Que no sé cómo explicarlas Si no las estoy sabiendo Explicar bien Con este almorzo Pero es positivo Mmm Chicos, está increíble Me encantó Me acabo de dar cuenta Que me gusta mucho la rúgula Está muy bien Con el atún Con el No sé Con todo Me aguantó Hágansela Y ahora Chin chin Encima está caliente A mí sabor a vino Me da como A borracho Vieron cuando van por la calle Y hay gente borracha Tiene como olor a vino No puedo Les juro que me está cagando La ensalada Está súper rica Miren, este es el pan Que les digo Que es bastante parecido Al de la foto Es el que compramos Con Gonza El otro día Vamos a ver Con el pancito Mmm Que es reigropante Quiero agradecer a mi papá Porque estoy disfrutando Mucho este plato Y ahora voy a hacer Una trampita Y le voy a agregar algo Que mi papá no le puso La burrata En el anterior video Compré una burrata Que dije que la iba a probar Y no la probé Nada, Gonza la abrió La comió La dejó en el tabler Para que yo la pruebe Se va a poner fea Si no la como Se lo voy a agregar Esta ensalada Porque siento que la burrata Le va a quedar increíble Y sé que si mi papá Hubiese tenido burrata Lo hubiese puesto Bueno, yo le tiro esto Esto así No sé si el liquidito ese Está bien que lo esté tirando O el liquidito ese No se come Cagué El aspecto de la ensalada Gourmet de mi padre Y bueno, la burrata Te va tirada ahí arriba La cucharada con la burrata No Qué rica es la burrata ¿Cómo estoy todo este tiempo Sin comer burrata? Y le queda Es que es increíble No, no No me esperaba que sea tan rica la burrata Qué carajos Qué carajos Bueno Dije que iba a hacer cosas de la facultad Pero no Voy a poner Voy a poner un video de YouTube En la notu Que voy a comer Literalmente estoy viendo un video de mi hermano Está reaccionando a los castings Porque era hermano Soy fan de mi hermano Chicos, los videos de YouTube de mi hermano Son súper re graciosos Siempre los miro Tipo los videos que son como Sacados de su stream Recomendadísimo Mi codo de risa Bueno, me encontraba en la computadora Haciendo un par de cositas Más específicamente Literal Haciendo la miniatura Haciendo la miniatura de este video Lol Me llegó un mensaje del Edu Así que vamos a ver Lo último fue la ensalada Así que se ve que le pintó una merienda O algo así Calate esta Media tarde Mate chiquito Con unas variedades húmedas Abiertas por tus hermanos Hace dos meses Supongo Porque en mi caso Siempre juegan Que las galletitas quedan húmedas Porque mis hermanos Abren el paquete Comen un par de galletitas Por ahí dejan dos o tres galletitas Que nadie las quiere Y en vez de la próxima vez Que tienen ganas de comer galletitas Comer esas Abren otro paquete Entonces van quedando Esas galletitas Tipo del fondito de las galletitas Que nadie las come Y quedan como húmedas Vieron que la galletita Cuando está hace mucho tiempo Está toda húmeda Por eso supongo Que pone húmedas Abiertas por tus hermanos Hace dos meses Supongo Y se las termina comiendo Mis viejos ¿Entendés? Es como bueno Ahí él las tiene que comer Obviamente En la foto hay un mate Abajo Bueno se ve el paquete De galletitas de fondo No se puede grabar Con este gato No me dejan en paz De verdad les digo No vas a entrar ahí No vas a entrar ahí No se puede entrar ahí Yo no tengo Sí tengo galletitas surtidas Pero no tengo La característica De que estén húmedas Porque con Gonzo No hacemos esas cosas Bueno ahí estamos Tengo el mate Y tengo las galletitas No solemos comer Galletitas nunca Pero bueno Me da mucha gracia Que mi papá meriende Galletitas surtidas Siento que es una merienda De un niño de 5 años Aunque tomo mate No normal que hago el mate Momento galletita Momento de decir Que estas son las más ricas De todo el paquete Y que no hay Ningún tipo de discusión Estas son las más ricas Del paquete Las segundas más ricas Son estas Que mi viejo Si las comió Las terceras más ricas Son estas Y después Toda galletita que aparezca Va a ser espantosa Como por ejemplo Estas son horribles Esto es horrible Y hay gente Que dice que los anillitos Son feos Yo no lo puedo entender El Edu comió Estas Así que estas Serán las elegidas Ay me huele Llegó el momento De la cena Tengo foto Así que vamos a ver Conociéndolo a mi papá Sabiendo que le gusta cocinar Siempre hace cenas elaboradas Elaborado le llamo A cualquier cosa Donde ya tenga que ponerme A cortar cebolla O sea Yo cocino muy básico Vamos a ver Que ceno Plato terminado No vino otra vez No yo no puedo tomar vino otra vez Podemos hacer una excepción No voy a tomar el vino Perdón Voy a solo comer Por lo que veo es arroz Con pollo Ok Y lo bueno Es que por lo que veo Me mandó toda la receta Y el paso a paso Para hacer los ingredientes Arroz amarillo Cebolla morrón Rojo Y verde Un diente de ajo Zanahoria Pechoba de pollo Cortada en daditos Y me mandó la foto Del paso a paso Me mandó la foto Del bowl con el pollo crudo El bowl con las verduras Entonces lo primero Voy a ver que es lo primero Que hay que hacer Cortar el pollo En cubitos Y cortar la verdura Que me dijo antes Ponerla en un bowl Así que voy a hacer eso Bueno acá tengo toda la cebolla Toda la verdura cortada El primer paso Que me puso mi papá Es dorar un cubito del pollo Él me dijo No una sartén Yo lo voy a hacer en esta olla Porque mi sartén Es muy chiquita O sea tengo una sartén Que no es grande Por lo que estoy chusmeando Toda la preparación Se hace en el mismo lugar Con el arroz y todo Pero ahora que lo pienso Él primero Dora el pollo Y lo saca Así que puedo usar la sartén Para eso Bueno a esto Mientras cocino un toque Dijo sal y pimienta Bueno y acá leyendo Metes las verduras O sea sacas el pollo Metes las verduras Como yo estoy haciendo El pollo en la sartén Las verduras las puedo hacer En la olla Mientras haces el pollo Así que no hace falta Sacar y poner Así que voy a meter las verduras Me puso Yo usé aceite de oliva A que se cocinen Ahí agregué el ajo Las verduras Creo que es demasiada verdura Es una banda de verduras Para dos platos Va a quedar re Encebollado Y amorronado No es demasiado La puta madre Me iba a morir Una vez que están Un toque cocinadas Metes arroz Para dos Doscientos gramos Lo regolues un toque Y ahí azafrán O condimento para arroz Un vasito de vino blanco Si no tenés No pasa nada No tengo Le agregás medio litro de caldo Con un cubito de verdura O gallina Ahí le puse azafrán Y le puse un poquito Condimento para arroz Acá tengo El caldo Agregás el pollo Que habías retirado Mezclás bien Y lo cocinás Diez minutos Fuerte Bueno acá tengo El pollo No tengo idea Si lo que estoy haciendo Está bien Realmente Pero bueno Agregó el pollo Bueno la cosa está sucediendo Por ahí le faltó un poco de agua Le faltó un poco más de agua Pero va bien Le podés agregar Yo le puse Un toque de pimentón Orégano Y tomillo Para empujar Marineras light Ok Así quedó El plato No tiene la misma pinta Que el de mi padre Creo que Te voy a acordar La palabra muy grande No sé Soy bastante inexperta Pero algo quedó Y yo creo que está apetitoso No lo probé Así que vamos a ver Si tiene el mismo sabor Que el de mi papá Yo les digo Como les dije El de mi papá Es muy rico Muy difícil de imitar Pero bueno Seguí su receta Paso a paso La marinerita A ver Que tan rica la marinerita Siento que no No es muy rica Está rico Punto para papá Está rico Pero le falta el sabor Que le da a mi papá Que no sé A la hora de verlo hecho Yo me sorprende Me autofelicito Pero no es el de mi papá O sea mi papá Tenía un sabor Que este no tiene Pero está rico Plato de onza también Que lo vamos a llevar a la cama Porque vamos a mirar Masterchef Así que adiós Y sobró eso Que lo voy a guardar Yo diría que un éxito Ya cenamos Estaba muy rico Vimos a Masterchef A González Reusto Dijo que estaba re rico Así que lo volvería a hacer Porque la verdad Estaba muy rico Fin del día Love you Y un corazón Que chuchi que es Un café Cierto Esto yo lo sabía Que papá Siempre todas las noches Después de comer Se toma un cafecito El problema No lo toma con leche Toma café Puro ¿Qué está este color? ¿No debería ser más negro? Esto está muy marrón No está aguado Ay no entiendo Cómo va a ser café Si me pasa lo mismo Cuando me hago café Por eso le pido a Gonzalo Que me lo haga O sea tiene gusto a café No le voy a decir que no Pero miren parece un té Boludo Después es cuatro cucharadas De café al filtro Cuatro Tiene gusto a café igual Pero no entiendo que hago mal Gente Espero que les haya gustado el video Nos vemos en el próximo video Y espero que se hayan entretenido Un rato Que les haya gustado Nos veo en los comentarios Síganme en Instagram Y nos veo En los comentarios Suscríbete Y dale like Y compartilo Ya tú sabes Ya saben todo lo que tiene que ser Bye